Para los estudiantes wanzaguinos De ayer, hoy, siempre ¿En qué colegio has estudiado? ¿En qué colegio has estudiado? Inocente colegiala Inocente colegiala Seguramente San Luis Gonzaga Seguramente San Luis Gonzaga ¿Qué profesores te han enseñado? ¿Qué profesores te han enseñado? Seguramente te han enseñado Seguramente te han enseñado A cuidarte de los gavilanes A cuidarte de los gavilanes Aquel calvario es testigo Aquel calvario es testigo De todas las promociones De todas las promociones Con gusto Kevin Carrasco revía ¿Y qué dirás, mi amigo Hueso? De San Luisito, de Cerro del Sol De San Luisito, de Cerro del Sol De todos los chuquibandinos De todos los chuquibandinos 21 de Junio te recordamos 21 de Junio te recordamos Con mucha gratitud y devoción Con mucha gratitud y devoción Acaso para quererte, Cholita Acaso para quererte, Cholita Se necesitan testigos, Cholita Se necesitan testigos, Cholita ¿Qué más testigo? Tus besos, Cholita ¿Qué más testigo? Tus besos, Cholita Prueba de haberme querido, Cholita Prueba de haberme querido, Cholita Lintos barrios de mi tierra Y sus bellas costumbres ¡Suscríbete al canal!